¿Qué estamos haciendo es repasar los documentos y los elementos de información con los cuales vamos a elaborar el documento que va a ser puesto a consideración del plenario que vamos a realizar el día viernes 3 de marzo, un plenario donde van a participar delegados de todos los gremios de la provincia y además delegados de distintos sectores populares que también tienen distintas problemáticas que han hecho sus planteos al gobierno provincial y no han obtenido respuesta al igual que nosotros. De manera que esto es lo que estamos haciendo acá y además precisando de cómo vamos a concretar, que ya lo estamos haciendo, las distintas actividades preparatorias para este plenario. Estamos realizando asambleas en distintos lugares de trabajo, estas asambleas van a continuar el día miércoles, vamos a estar desde muy tempranito en distintos hospitales y en distintas reparticiones. En esas asambleas vamos a preguntar, vamos a recabar la opinión y el estado de ánimo de nuestros compañeros de base, lo vamos a hacer durante el día miércoles y jueves. El Frente Amplio Gremial y los demás sectores populares vamos a participar de las jornadas del día 6 y 7 de marzo. El día 6 apoyando la movilización o las actividades que realicen los trabajadores docentes, compañeros docentes, y el día 7 desde ya todos los gremios adhiriendo a la jornada nacional de lucha decretada por la CGT y la 2CTA a nivel nacional. Gracias por ver el video.